Vos tenés hora de enamorarte, pues podés enamorarte Te digo que ese es Lauro No me quiero, no Tardo pa' contestarte Y tú tardas pa' madurar Algo me dice que ya es muy tarde Pero no me dijo de preguntar ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que no queríamos tanto y ahora no Te pido, tiro la flecha y acabó ¿Qué le pasó? Porque ahora estoy sola en mi soledad Amor que se viene, amor que se va No me pidas tiempo que eso no va Te pides y pides y no hagas nada Si pa' olvidarte no me alcanza el alcohol No hay botella que aguante a borrar este dolor Yo sí quiero una chance pa' vivir sin tu amor Pero el tatuza es tan grande va de mal en peor ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que nos queríamos tanto y ahora no Te pido, tiro la flecha y acabó ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que nos queríamos tanto y ahora no Te pido, tiro la flecha y acabó ¿Qué le pasó? Si yo te extraño, te extraño por la noche La noche me hace daño Yo todavía te extraño Dicen que un clavo siempre saca otro clavo Pero este amor es clavo, es difícil de olvidar Si yo te extraño, te extraño por la noche La noche me hace daño Yo todavía te extraño Dicen que un clavo siempre saca otro clavo Pero este amor es clavo, es difícil de olvidar ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que nos queríamos tanto y ahora no Te pido, tiro la flecha y acabó ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Que estábamos bien y todo se jodió Que se enamoró y se desenamoró Cupido, tiro la flecha y la acabó ¿Qué le pasó? Se acabó Tardo pa' contestarte Y tú tardas pa' madurar Algo me dice que ya es muy tarde Pero no me dijo de preguntar ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que nos queríamos tanto y ahora no Cupido, tiro la flecha y la acabó ¿Qué le pasó? Porque ahora estoy sola en mi soledad Amor que se viene, amor que se va No me pidas tiempo que eso no va Te pides y pides y no hagas nada Si pa' olvidarte no me alcanza el alcohol No hay botella que aguante a borrar este olor Yo sí quiero una chance pa' vivir sin tu amor Pero esta estuza es tan grande va de mal en peor ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que nos queríamos tanto y ahora no Cupido, tiro la flecha y la acabó ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que nos queríamos tanto y ahora no Cupido, tiro la flecha y la acabó ¿Qué le pasó? Si yo te extraño, te extraño Por la noche, la noche me hace daño Yo todavía te extraño Dicen que un clavo siempre saca otro clavo Pero este amor, el clavo es difícil de olvidar Si yo te extraño, te extraño Por la noche, la noche me hace daño Yo todavía te extraño Dicen que un clavo siempre saca otro clavo Pero este amor, el clavo es difícil de olvidar ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que nos queríamos tanto y ahora no Cupido, tiro la flecha y la acabó ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Que estábamos bien y todo se jodió Que se enamoró y se desenamoró Cupido, tiro la flecha y la acabó ¿Qué le pasó? Y todo se acabó ¿Qué le pasó? Cupido, tiro la flecha y la acabó Vos tenés que enamorarte porque podés enamorarte Te digo que ese es laburo No me quiero enamorarte Tardo pa' contestarte Y tú tardas pa' madurar Algo me dice que ya es muy tarde Pero no me dejo de preguntar ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que no queríamos tanto y ahora no Confío, tiro la flecha y acabó ¿Qué le pasó? Porque ahora estoy sola en mi soledad Amor que se gana, amor que se va No me pidas tiempo que eso no va Te pides y pides y no hagas nada Si pa' olvidarte no me alcanza el alcohol No hay botella que aguante a borrar este dolor Yo sí quiero una chance pa' vivir sin tu amor Pero esta tuya es tan grande va de mal en peor ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que no queríamos tanto y ahora no Confío, tiro la flecha y acabó ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que no queríamos tanto y ahora no Confío, tiro la flecha y acabó ¿Qué le pasó? Porque soy yo Si yo te extraño, te extraño por la noche La noche me hace daño, yo todavía te extraño Dicen que un clavo siempre saca otro clavo Pero este amor, el clavo es difícil de olvidar ¿Qué nos pasó? Que no pasó, que cuando estábamos bien se complicó Que nos queríamos tanto y ahora no Confío, tiro la flecha y acabó ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Que estábamos bien y todo se jodió Que se enamoró y se desenamoró Confío, tiro la flecha y la acabó ¿Qué le pasó? Que le pasó Tardo pa' contestarte Y tú tardas pa' madurar Algo me dice que ya es muy tarde Pero no me dejó de preguntar ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que nos queríamos tanto y ahora no Confío, tiro la flecha y acabó ¿Qué le pasó? Porque ahora estoy sola en mi soledad Amor que se viene, amor que se va No me pidas tiempo que eso no va Te pides y pides y no hagas na' Si pa' olvidarte no me alcanza el alcohol No hay botella que aguante a borrar este dolor Yo sí quiero una chance pa' vivir sin tu amor Pero esta tusa tan grande va de mal en peor ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que nos queríamos tanto y ahora no Confío, tiro la flecha y acabó ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que nos queríamos tanto y ahora no Confío, tiro la flecha y acabó ¿Qué le pasó? Si yo te extraño, te extraño Por la noche, la noche me hace daño Yo todavía te extraño Dicen que un clavo siempre saca otro clavo Pero este amor es clavo Es difícil de olvidar Si yo te extraño, te extraño Por la noche, la noche me hace daño Yo todavía te extraño Dicen que un clavo siempre saca otro clavo Pero este amor es clavo Es difícil de olvidar ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que nos queríamos tanto y ahora no Confío, tiro la flecha y acabó ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Que estábamos bien y todo se jodió Que se enamoró y se desenamoró Confío, tiro la flecha y la acabó ¿Qué le pasó? Se acabó Vos tenés hora de enamorarte ¿Puedes enamorarte? Te digo que ese es Laura No me quiero nada Tardo pa' contestarte Y tú tardas pa' madurar Algo me dice que ya es muy tarde Pero no me dijo de preguntar ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que nos queríamos tanto y ahora no Te pido, tiro la flecha y acabó ¿Qué le pasó? Porque ahora estoy sola en mi soledad Amor que se gana, amor que se va No me pidas tiempo que eso no va Te pides y pides y no hagas na' Si pa' olvidarte no me alcanza el alcohol No hay botella que aguante a borrar este dolor Yo sí quiero una chance pa' vivir sin tu amor Pero esta tusa es tan grande va de mal en peor ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que nos queríamos tanto y ahora no Cupido, tiro la flecha y acabó ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que nos queríamos tanto y ahora no Cupido, tiro la flecha y acabó ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Por qué falló? Si yo te extraño, te extraño Por la noche, la noche me hace daño Yo todavía te extraño Dicen que un clavo siempre saca otro clavo Pero este amor, el clavo es difícil de olvidar Si yo te extraño, te extraño Por la noche, la noche me hace daño Yo todavía te extraño Dicen que un clavo siempre saca otro clavo Pero este amor, el clavo es difícil de olvidar ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que nos queríamos tanto y ahora no Cupido, tiro la flecha y acabó ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Que estábamos bien y todo se jodió Que se enamoró y se desenamoró Cupido, tiro la flecha y la cagó ¿Qué le pasó? Se acabó Tardo pa' contestarte Y tú tardas pa' madurar Algo me dice que ya es muy tarde Pero no me dijo de preguntar ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que nos queríamos tanto y ahora no Cupido, tiro la flecha y la cagó ¿Qué le pasó? Porque ahora estoy sola en mi soledad Amor que se viene, amor que se va No me pidas tiempo que eso no va Te pides y pides y no hagas na' Si pa' olvidarte no me alcanza el alcohol No hay botella que aguante a borrar este dolor Yo sí quiero una chance pa' vivir sin tu amor Pero esta estuza es tan grande va de mal en peor ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que nos queríamos tanto y ahora no Cupido, tiro la flecha y la cagó ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que nos queríamos tanto y ahora no Cupido, tiro la flecha y la cagó ¿Qué le pasó? Porque estoy sola en mi soledad Si yo te extraño, te extraño Por la noche, la noche me hace daño Yo todavía te extraño Dicen que un clavo siempre saca otro clavo Pero este amor, el clavo es difícil de olvidar Si yo te extraño, te extraño Por la noche, la noche me hace daño Yo todavía te extraño Dicen que un clavo siempre saca otro clavo Pero este amor, el clavo es difícil de olvidar ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó Que nos queríamos tanto y ahora no Cupido, tiro la flecha y la cagó ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? Que estábamos bien y todo se jodió Que se enamoró y se desenamoró Cupido, tiro la flecha y la cagó ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Gracias por ver el video Gracias por ver el video